Hola, hoy vamos a hacer una ensalada de tomate y bacalao. Necesitaremos tomate, bacalao y un buen aceite de oliva. Después de haber lavado bien los tomates, vamos a cortarlos. ¡Suscríbete al canal! Presentamos el tomate en un plato, en una fuente. Y aquí tengo unos recortes de bacalao, es bacalao salado, que me han sobrado de otro plato. Y los vamos a hacer migas. Ya tengo desmenuzado el bacalao y lo ponemos sobre los tomates. Finalmente, regamos todo con un buen aceite de oliva virgen. Y como comprenderéis, no le echaremos sal. Es una ensalada muy sencilla, facilísima de hacer, se hace enseguida y realmente deliciosa. Espero que os guste.